¿Quieres tener los mejores jugadores de FIFA 20 Ultimate Team? Pues en la descripción te dejo la mejor página para comprar monedas actualmente En FIFA Coin encontrarás los mejores precios del mercado Y además si utilizas mi código ABU tendrás un descuentazo bien sano Así que no lo pienses más, lo tienes todo en la descripción Además de un tutorial anti-baneo Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Y hoy tenemos de nuevo 5 sobres de Icono Prime asegurado Así que espero que reventéis este vídeo a like porque cuesta trabajo encontrar y tal Hay que estar ahí pendiente de que te lo dejes y de que no o tal Y bueno, pues se agradece muchísimo que apoyéis este vídeo A ver si vamos a llegar a unos 1500 likes En el comentario fijado vais a tener mi Instagram y mi nuevo canal Por si queréis suscribiros y por si queréis hablarme por MD Por, bueno, por si queréis que os abra también otro Icono Prime Cuando tengáis los tokens porque no todo el mundo los tiene ya todavía Así que en el comentario fijado vais a tener ese Instagram Para poder hablarme por MD y que os abra en un vídeo como este Vuestro Icono Prime si queréis Lo dicho, 5 más, hay alguno que es F Pero hay otros que son bastante top Que no se pueden quejar nadie Así que espero que os mole Espero que me deje abajo en los comentarios Algo bueno para poder leeros Que ahora con la cuarentena tengo muchísimo tiempo Así que eso, todos suscritos Todos dejando un like, comentario Y os dejo con los 5 sobres de Icono Prime de este vídeo Nos vemos chicos, chao Estamos en la cuenta de David Donde ahí tenéis su Instagram Por si lo queréis seguir Ya que nos ha dejado la cuenta Oye, pues se agradece, ¿no? Nos ha guardado incluso las recompensas de Food Champion Y de Division Rivals Además del sobre de Icono Así que tiene todavía más mérito Y yo os recomiendo que lo sigáis todavía más Si cabe por ahí, por Instagram Que lo tenéis abajo Me ha dicho que pillen monedas Que en Division Rivals no le gustan los sobres Normal, es normal que no le gusten Y más si haces ranking 1 Y te dan 45.000 monedas acá Pues es una tontería jugársela ahí A los sobres Sobre todo si te hacen falta la coin Vamos a por Food Champion Y a ver qué nos sale por aquí Los rojos Pues ya hemos visto que no son gran cosa Y bueno, pues la gente que no jugó todo el Food Champion Tampoco se habrá tirado de los pelos No es lo mismo que si haces oro 3 o plata 1 por cumplir Y sacan un equipo de la semana brutalísimo Que quieren morirte, ¿no? Pues bueno Vamos a ver qué sale por aquí Vamos a ver qué rojitos podemos sacarle Y en primer lugar tenemos a la Jun mismo, ¿no? Pillamos a la Jun, efectivamente Y vamos a por el otro A ver, una media un poquito más alta Aunque sea oro 3 Yo creo que algo podías dar Lingar Bueno, pues mira La verdad Vaya truño Vaya truñaco de rojos Es que con este equipo ya te digo Si es que no puede ser No puede ser ¿Dónde vamos con este equipo de la semana? En mayo casi ya que estamos en abril Venga Vamos a por los sobres A ver si aquí Tiene un poquito más de suerte Sobre todo Tiene un poquito más de suerte aquí Este es el clave Así que Venga Vamos a por los Megasobres Primero Tiene un sobre de 50 Un sobre de 100 Y el de icono A ver Esto es panelito Mínimo panelito Es if creo Pero no camina Así que es el que ha salido al lado de 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 Vaya Lo que no hemos cogido Pues mira Ya tienen animación Porque En el vídeo del jueves Se saltaba solo el sobre Porque por lo que se ve No tenían animación Entonces se saltaba Pero ya Ya si tienen Pues mira Sobre de 100.000 Intransferible creo Por las victorias de Division Rebo Me parece que me dijo Este tiene que ser caminante Tío Es que Ni panel en el otro Tenemos panel Y atención Porque tenemos Caminante Español en la mierda ya MCO Y Nos toca Isco Alarcón Media 86 Pues chavales Ha llegado el momento De abrir El sobre de icono Asegurado Vamos a hacer así Un poquito para acá Para allá Lo vamos a abrir normal Esto no lo vamos a abrir Con el condite Este va a ser normal Y a ver que sale Porque De verdad Ojalá Le salga algo Tochísimo Que no sea una F Que se pueda utilizar Al menos Icono chicos Dejad un like Icono La bandera La bandera La bandera Por tu vez MC MC no es Deco Por lo menos Rui Costa Deco otra vez Tío Otra vez Deco Por favor He visto He visto a Eusebio He visto A Figo Pero Deco no Deco no Por Dios Esto es una F Otra vez Es que encima Salen los mismos Estamos ahora En la cuenta de Guille Otro icono Más Otro sobre De icono Prime Asegurado Y Vais a tener Ahí abajo Su Instagram Vale Por si os queréis pasar Yo pues Que os voy a decir Pasad y lo seguid Porque ya que nos ha dejado el icono Pues es una manera De agradecérselo Me ha dicho que si lo puedo hacer Con escondite Y yo lo que me digáis Mientras me deis el sobre Lo que queráis Ya sabéis que si me habláis por Instagram Puedo abriros vuestro sobre Así que Vamos a empezar Yo minimizo El OBS Para no verlo Le doy Y cuando salga el boloncio Apago la tele Yo sé que lleva Chareplay Y que Puede ir un poco Regular Así que No me la voy a jugar Ya ha salido el boloncio Si se ve mal Como ahora mismo Me estáis viendo el jepeto No hay ningún problema Ya ha tenido que salir Esperemos que no sea una F Y Vamos a ver El otro día vi en el vídeo Que me decía uno Hombre a ver Es que Como podéis decir que son F Que son iconos prime Por dios Iconos prime no pueden ser F A ver A ver A ver Depende del nivel que tengáis de equipo Si tiene un equipo muy normalito Bueno vamos a darle a la X ya Si tiene un equipo muy normalito Pues a lo mejor Te viene de cualquiera Pero si tiene un equipo ya Tocho para competir Un link manager no te sirve para nada Un portero no te sirve para nada Imagínate que tiene a Lison Totti Pues no te sirve para nada Entonces por eso es lo de la F Le damos a guardar Enviar al club El portero A ver Venga Vamos a ver Nos vamos al club Se ve muy mal Pero bueno No pasa nada Vamos a todos A hacer La El esfuerzo de Olvidar que se ve mal Vale No es portero No es portero Vale Vamos a ver Lateral derecho El lateral derecho Y No es lateral derecho Vale No es lateral derecho Vale A ver central Será defensa central Vale No es defensa central Porque Malini ya lo tenía Lateral izquierdo Pero chicos ¿Será Roberto Carlos? Vale No es lateral izquierdo tampoco Así que no es defensa Ni portero MD MD No sé cómo andaran De MD Los iconos No es MD Vale A ver Vamos a ver MI Vamos a ver MI Es MI No es MI Vale Es que sabes Qué pasa Que MC Hay mucho Hay mucho cojo Está Deco Y hay muchos jugadores cojo Así que vamos a ver Si es MC Es MC Vale MC no es Porque E100 ya lo tenía Como podéis ver Ya lo tenía Así que E100 no es No es E100 Vale Vale Es MCO Es MCO Y No es MCO No es MCO Nos queda Delantero centro O MCD Vamos a mirar MCD Porque Ojo Como sea delantero centro Puede ser Bueno O O Una mierda Es delantero centro No es delantero Pero Pero entonces Hoy hoy Extremo izquierdo y extremo derecho Nos queda Extremo izquierdo y extremo derecho Extremo derecho Garrincha No Entonces Extremo izquierdo Entonces Extremo izquierdo No sé quién es Tampoco Pero Pero quién es Por Dios Señores Nos queda SD Nos queda SD Puede ser Algo tocho Zola Chicos Zola Zola Prime Esto no es una F Esto es muy top No es una F Para nada Zola es Buenísimo Podría haber sido Es que no sé si Eusebio SD O si Gulli Sale de SD Pero Zola Es muy buena opción Cuenta de Darío Vamos a ver Que tenemos En esta Porque Hemos sacado Uno que ha sido F Y otro que no Así que A ver Darío Que podemos sacar Son muchas Cositas Las que hay que hacer Para que Para poder conseguir los tokens Y es un poco pesadilla Yo lo sé Pero bueno Vamos a ver Han sacado sobre de Icono medio También importante No sé en cuánto saldrá Porque acabo de ver Lo que son las 7 y 7 Del viernes Pero bueno Venga Vamos a darle Voy a minimizar esto Voy a minimizar esto Vamos a hacer aquí Un poquito de izquierda a derecha Izquierda a derecha Izquierda a derecha Izquierda a derecha Y vamos a apagar la tele En cuanto salga Los Poloncio A ver Ahí está Icono Y apago la tele A ver que sale Chicos Algo interesante Algo decente Por Dios Vamos a ver Ya tiene que estar saludando Vale Aquí tiene varios conocedidos Vamos a empezar por portero Vamos a enviar al club A este Y vamos a buscar Portero Es portero No es portero Vale No es portero Entonces Vamos a darle aquí Y vamos a buscar Lateral derecho Lateral derecho El lateral derecho No es lateral derecho No sé Si tiene Bueno Si tiene otro Otro icono prime Así que vamos a verlo Antes de De asegurar Que hay uno u otro Si tiene cero partidos jugados Central Es central No es central Vale No es central Lateral izquierdo A ver Lateral izquierdo Tampoco es lateral izquierdo Vale MD Será MD chicos No es MD Me he cagado con Calu Vamos a ver MI primero Antes de MC Es MI Tampoco es MI Porque está Joaquín Y Antuna Vale MC Chicos MC puede ser ya Y aquí hay cosas buenas Y cosas malas Es MC Tampoco es MC Vale Es delantero centro Es delantero centro Tampoco es delantero centro Pues nos queda MCD MCO Y SD Vale Vamos a buscar MCD Será MCD Será MCD Será MCD No es MCD También nos queda Extremo izquierdo Extremo derecho Vale Que no se nos olvide Vamos a buscar Venga Extremo derecho Será extremo derecho No es extremo derecho Tampoco No es extremo derecho Será extremo izquierdo Ronaldinho Tampoco Vale Vamos a ver Será SD Voy a dejar para el final El MCO Será SD SD Ya sabéis que hay cosas Bastante interesantes Será SD Y es del Piero 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 Que no está mal No está mal tampoco No es una F tampoco A ver Hay mejores El del Piero Medio Creo que es mejor Porque tiene más ritmo Pero tiene 5 de pierna mala 4 de skill Y tiene buen pase Para jugar de MCO Un tiro increíble Y también tiene regate aceptable Y tal Y velocidad Así que Cuenta de Saavedra Chicos Cuenta de Saavedra También quiere escondite Yo no sé que os pasa con el escondite Pero también quiere escondite Así que Le damos con escondite Yo minimizo esto Ahí está Y en cuanto salga el voloncio Apagamos Ahí está Y a ver que sale Vamos a ver Importante Importante Que sea top Vamos a hacer un vídeo Con iconos top Por favor Hubo gente en otro vídeo Que me dijo Es que siempre lo hace igual Por posición No sé qué Dice que es F Hombre es que si es F Lo tengo que decir Y tengo que empezar Pues por posición Vamos a empezar por portero Como siempre Y a ver que tal Vale Tiene ya Henry Prime Así que Henry Prime no ha sido Vale El equipo está guapo La verdad Y vamos a ver Vamos a empezar con portero Enviamos al club Es portero No es portero Vale Lateral derecho No es lateral derecho Defensa Tampoco es defensa Tampoco es defensa Vamos a ver Lateral izquierdo Tampoco es lateral izquierdo MC No es MC MCO Vamos a ver No es MCO Extremo Extremo derecho Extremo derecho Atención No es extremo derecho Extremo izquierdo No es extremo izquierdo Tenemos a Best Delantero centro Vamos a ver Delantero centro Es delantero centro Tampoco es delantero centro Vale Vamos a ver MCD A ver MCD Tampoco es MCD Por lo tanto es O MI O MD O SD Otra vez Es MD Tampoco es MD Es MI Tampoco es MI Por lo tanto Es otra vez SD A ver Es Eusebio Es Eusebio No es Eusebio Vale Pues chicos Vamos a ver Quién es SD Y tenemos A Zola De nuevo Tenemos a Zola De nuevo Ahí está Otra vez Zola Zola no es nada malo Ya lo hemos hablado antes Así que otro Zola Que no está nada mal Ojalá me toque a mí Por Dios Estamos en la cuenta ahora De Diego García Que tenéis también su Instagram Por ahí abajo Por si lo queréis seguir Pues Gracias por dejarnos el icono Y desde aquí un abrazo Enorme Yo siempre pregunto ¿Cómo quieres que lo abra? Normal Y ellos me dicen Con escondite Porfa Pues yo pues con escondite La verdad lo entiendo Y a mí también me gustaría Abrir el mío con escondite Porque es más gracioso Estás en tu casa Viendo como Va buscando posición o posición Y es más intrigante Que ver sobre Y ya está Así que le damos con escondite Venga Cierro esto Le doy a la X Y voy a apagar la tele Lógicamente Cuando Ya vaya a salir Y vamos directamente Al club Tenemos el voloncio Y ahí está Vale No lo quiero saltar Porque Vaya que de mala suerte O algo Así que lo dejamos Ya tiene que haber salido Ya tiene que estar saludando Más o menos Vamos a buscarlo Empezamos con portero Así que Vamos a enviar a este al club Y vamos a buscar portero Es portero No es portero Vale Entonces vamos a poner Al neto en su sitio Y vamos a poner La de la derecha Siempre en el mismo orden En este sitio Está dando suerte Lateral derecho Es lateral derecho Tampoco es lateral derecho Tiene aquí a Víctor Díaz Del Granada Ojo cuidado Ahí está Central Es central Atención No es central Vale No es central Lateral izquierdo Es lateral izquierdo Chicos Tampoco es lateral izquierdo Vamos a por MCD Es MCD o no Tampoco es MCD MC A ver que aquí Puede haber Muchas opciones MC Tampoco es MC Ojo ahí Lampard cedido Con el susto MCO Vamos a ver MCO A ver Vale Tampoco es MCO Delantero centro A ver si es delantero centro Y Tampoco es delantero centro Por lo tanto es OMI OMD OI OED OSD De nuevo Así que A ver MI Es MI No es MI Vale MD Es MD A ver chavales Tampoco es MD Vale Estremo izquierdo A ver Ronaldinho sería brutal SI SI chicos Es Barnes Es Barnes Chicos Barnes Prime Que no está mal No está mal Yo Ya os digo que Casi que lo firmo también Tiene 4 de filigranas Tiene 4 de pierna mala Tiene Buen ritmo Tiene buen tiro No es Un tronco Porque tiene agilidad Tiene buena resistencia Incluso fuerza Buen pase corto Yo A Barnes O Barnes Como lo queréis llamar Lo firmaría para mi club Así que Ojo Ni tan mal Música Música